Vamos a tener que ir a la barra Allá, vamos a tener que ir a la barra No, aquí, aquí Y allá Es que la Virgen viene a sacar a la Virgen No, no voy a estar Sí, pero espera, pero la Virgen va a estar allá Y luego se tiene que volver ya ¿Es por eso? Sí, pues vamos para allá, pero espera Vamos a esperar a la Virgen Vámonos ante con ella No, te lo voy a dar ahorita Ando bien loco ¿Se me nota que ella es el mazo? Así, te lo voy a dar entonces Sí Se me nota que ella es el mazo Mazo Mira esta, así es cierto Y ya, ya se me quitó ¿Qué es esto, vamos? Cierra 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 Gracias por ver el video.